Buenas noches, les damos la bienvenida a este importante foro para discutir un tema que nos toca de cerca a todos nosotros y nosotras. El foro tiene como título Transparencia al son de la Junta de Control Fiscal. Es un esfuerzo del Centro de Periodismo Investigativo, la Organización de Espacios Abiertos y la Universidad Interamericana. Mi nombre es Yanira Reyes Gil, soy la decana de Asuntos Académicos de esta facultad y seré la moderadora esta noche en este foro. Bien, vamos a compartir con tres personas que han trabajado mucho con este tema. En primer lugar, tenemos al profesor Efraín Rivera, quien fue decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y es catedrático en esa escuela. Enseña cursos de Derecho Constitucional, Teoría del Derecho y Derecho y Cultura. Trabajó como periodista en el periódico El Imparcial y en la revista Avance y escribe regularmente en la prensa del país. Ha sido conferenciante en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico y profesor visitante en las universidades de Yale, Ottawa, Canadá, Pompeu, Fabra, Autónoma de Barcelona. Es autor de numerosos libros, ensayos y artículos en revistas profesionales y académicas y conferenciante frecuente en Puerto Rico, los Estados Unidos, Europa y América Latina. También tenemos a la licenciada Eva Prados, quien es abogada y es la actual coordinadora de los trabajos del Frente Amplio para la Auditoría de la Odeuda de Puerto Rico, que es una iniciativa de la sociedad civil enfocada en la rendición de cuentas y la transparencia. Forma parte del grupo de asesores de la Junta Asesora del Participatory Budgeting Project. Fue coordinadora de la Cumbre Social de Puerto Rico, así como profesora en los programas de bachillerato y maestría en sistemas de justicia en la Universidad del Sagrado Corazón. Ha colaborado con organizaciones no gubernamentales y de base comunitaria en una variedad de temas en el campo de los derechos humanos. También tenemos a Joel Sintrón Arbacetti, quien es periodista en el Centro de Periodismo Investigativo. Comenzó su práctica profesional como fotógrafo y redactor para publicaciones independientes como Noctámbulo, Claridad, Diálogo, El rehén, la revista Cruce y 80 grados. Desde el 2012 trabaja en el Centro de Periodismo Investigativo y allí ha realizado investigaciones sobre la deuda pública y las emisiones de bonos del gobierno de Puerto Rico. En el 2015, junto al Centro de Periodismo Investigativo, demandó al gobierno de Puerto Rico en un intento por obtener documentos sobre la emisión de bonos de 2014 que se le habían negado ya por varios meses. En el 2016, Joel y el Centro de Periodismo Investigativo ganaron la demanda y los documentos fueron entregados y publicados, revelando en gran medida cómo se dio la emisión de bonos chatarra más grande de la historia de bonos municipales en Puerto Rico. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el formato de este foro? Bueno, inicialmente el profesor Efraín Rivera va a hacer una exposición sobre los retos, sobre el tema en general de la transparencia en Puerto Rico y los retos que plantea la Junta de Control Fiscal y la Ley Promesa. Luego la licenciada Eva Prado estará compartiendo con nosotros y nosotras los retos que presenta la Junta de Control Fiscal desde la sociedad civil y el esfuerzo que presenta la idea de la auditoría de la deuda. Joel Sintrón va a plantear la visión desde la experiencia de los periodistas y va a exponer el intercambio que ya ha tenido el Centro de Periodismo Investigativo con la Junta de Control Fiscal y los resultados de esos intercambios desde la óptica del acceso a la información. Luego de esta primera ronda de exposiciones breves, tendremos unas preguntas de parte de esta servidora y luego habrá un espacio para preguntas del público. Sin más, comencemos con el profesor Efraín Rivera Ramos. Muy buenas tardes. Me gustaría agradecer a la facultad, al Centro de Periodismo Investigativo y Espacios Abiertos por invitarme a participar en esta conversación. Gracias, Yanira. Y quiero añadir algo, es que como esto lo oficia el CPI, pues hay que decir que yo soy miembro de la Junta de Directores del CPI. No dejarlo. Bueno, me han pedido que haga como una breve exposición sobre un poco el marco más amplio del tema de transparencia y derecho a la información en Puerto Rico y los retos que Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal presentan en ese contexto. Yo trataré de hacerlo de la forma más resumida posible, porque la verdad es que la ley en sí misma es una ley muy compleja, que mientras más uno la lee, la lee más implicaciones debe. Y el tema, a su vez, de acceso a la información y transparencia es de por sí un tema complejo. Bueno, pero quiero empezar por hacer algunos acotamientos preliminares. En primer lugar, me parece que no debe cabernos ninguna duda de que Promesa y la Junta han constituido un serio golpe a las aspiraciones democráticas de Puerto Rico y a las aspiraciones de gobierno propio de los puertorriqueños. Y que nosotros no podemos vivir de espaldas a esa realidad y desde ahí hay que comenzar cualquier análisis. No importa el tema de qué se trate. Segundo, que como sabemos, en Puerto Rico ha habido varias reacciones a este hecho. En algunos casos, algunos plantean un abierto rechazo, por supuesto, a Promesa y a la Junta y una posición de no colaboración. Otros, también los hay, en cierto modo han aceptado y han visto con buenos ojos la llegada de la Junta. Eso no hay que negarlo tampoco. Y luego hay unas posiciones intermedias que se van definiendo de diversas formas. Desde, bueno, cierto fatalismo, ya está aquí, lo vamos a hacer. Cómo podemos influir, cómo poder abrir algún espacio de comunicación, etcétera, sin necesariamente aceptarla. Y entonces se dan, como sabemos, se han dado todas estas discusiones y posicionamientos en las últimas semanas. Yo, por supuesto, tengo mi propia posición sobre esto y estoy más con los del primer grupo, ¿no? Bueno, ahora, me parece que independientemente de la posición que adoptemos o hemos adoptado ya o estemos inclinados a adoptar sobre el asunto de la colaboración o no, etcétera, con la Junta, me parece que hay un asunto, hay un aspecto en el que podemos y debemos converger todos y todas. Me parece que podemos plantear que independientemente de la posición respectiva, debemos y podemos o podemos y debemos unirnos en la exigencia de, por lo menos, por lo menos, de que haya una, la mayor transparencia posible, sino la total transparencia que se pueda de parte de quienes han enviado a gobernarlo. Y esto porque ni los unos ni los otros vamos a poder evaluar, ni siquiera criticar con fundamento lo que no conocemos. Si no conocemos cómo opera, qué información maneja, qué decisiones toma y cómo las implanta la Junta, entonces vamos a quedar con menos armas para reaccionar a lo que ese organismo vaya a hacer. Para mí no queda ninguna duda de que se ha tratado de un acto antidemocrático, decididamente colonial, que tiene sus raíces a su vez, como se ha dicho, en la relación colonial de subordinación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Pero, habiendo dicho eso, yo creo que no debemos permitir que encima, que además de todo eso, ello conduzca al establecimiento de un gobierno secreto. Es decir, que un gobierno secreto que implique que vamos a estar fundamentalmente ajenos a lo que realmente está sucediendo por la falta de información necesaria. De modo que yo pienso que exigir transparencia a la Junta, y más que a la Junta, como voy a explicar, no necesariamente significa colaborar. Y es desde esa perspectiva que voy a acercarme a el tema. Ahora, también tendremos que preguntarnos qué queremos decir con transparencia. Primero, que cuando hablamos de transparencia, hoy día no estamos hablando solo de la disposición de los organismos de gobierno a dar la información que se les solicita. Eso es un aspecto, ese es el tema tradicional del derecho a la información. El gobierno debe estar dispuesto a suministrar la información pública que se les solicita. Hoy día, cuando hablamos de transparencia, hablamos de ello también en un sentido que implica la acción proactiva del gobierno, la acción oportuna de proveer, sin que se les solicite, información pertinente y necesaria para conocer y comprender las actuaciones del gobierno. Es decir, una obligación del gobierno de informar, aunque la ciudadanía no lo pida. Y segundo, la rendición de cuentas a la ciudadanía sobre todas las gestiones gubernamentales. Ese es el concepto más amplio de transparencia que manejamos hoy. Y el derecho tradicional a la información es parte de eso. Segundo, que la transparencia hoy día también se concibe como un derecho humano fundamental, reconocido en una variedad de instrumentos internacionales. Aquí, entonces, lo que estaríamos exigiendo es el cumplimiento con un derecho humano fundamental de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Plantearse, en tercer lugar, el acceso a la información como un derecho, y como un derecho fundamental, es subrayar que no se trata de una concesión o de una dádiva del Estado o del organismo público de que se trate, y sí de la exigencia del cumplimiento como un derecho. Porque sí, aún dentro de la condición colonial, los gobernados tenemos derechos y debemos exigirlos. Gobernar en secreto es también, es también una forma de violentar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Eso podría ser motivo de otra conferencia, pero no tengo tiempo para elaborarlo. Otro caveat. Habiendo dicho todo eso, sobre la importancia de la transparencia, me parece, por otro lado, que exigir transparencia no es suficiente. No es suficiente. La Junta puede ser muy transparente y a la vez muy atropellante. Un dictador puede ser muy transparente, pero eso no quiere decir que sea democrático. Así que la exigencia de transparencia es necesaria, es un componente necesario, pero no es suficiente. Y también desde esa perspectiva es que quiero plantear el tema que nos ocupa en este momento. Ahora, decir que no es suficiente no significa decir que no hay que atenderlo, porque es necesario. Así que hay que atender el tema de la transparencia en relación con la Junta. Finalmente, otra advertencia, me voy a concentrar en los aspectos jurídicos, que es lo que me han pedido, pero también sabemos que los aspectos jurídicos, en los aspectos jurídicos no se agota el problema que promesa y la Junta plantea. Así que qué me propongo hacer, dividiré esto como en tres partes. Primero, voy a tratar de examinar o indicar qué surge del propio texto de promesa en cuanto al tema de la publicidad de sus actuaciones. A partir de ahí, qué dice promesa sobre la transparencia, si es que dice algo, o sobre la información pública, si es que dice algo. Segundo, qué problemas y retos se nos plantean y qué otras fuentes normativas, además de promesa, podríamos utilizar o tendríamos a la mano para enfrentar el problema de transparencia frente a la Junta. Y tercero, qué remedios tendríamos a la mano y a qué estrategias podríamos acudir. Y voy, espero que me dé tiempo de cubrir todo eso. Bueno, vamos a ver qué surge del texto de la ley promesa. Y para hacer esto voy a hacer referencia, voy a utilizar un estudio preliminar que ha hecho la organización Espacios Abiertos. Sobre ese tema, específicamente, ustedes tienen, yo creo que les entregaron a la entrada, este documento en el que se listan las distintas instancias en que la ley hace referencia a información y cuál es la situación desde el punto de vista de la publicidad de esa información. Yo voy a utilizar, me voy a valer de ese esquema, aunque no voy a, sencillamente, a leer todo, sino a puntualizar algunos aspectos. El estudio, este estudio preliminar, se divide en tres partes. Primero, señala, qué dice promesa sobre qué información será confidencial. Qué dice, segundo, qué dice promesa sobre la información que será pública según la propia ley. Y tercero, qué no dice. Sobre qué guarda silencio en cuanto a qué debe ser información pública. Y como veremos y pueden ver en el proyecto que se distribuyó, es más lo que no dice que lo que dice. Y, por supuesto, el silencio, cuando la ley guarda silencio, una de sus consecuencias es que aumenta la discreción de los que tienen que implantar la ley y administrar la ley, que aumenta la discreción de los tribunales y que puede uno terminar, digamos, a los que nos interesa la información, podemos terminar privados de la información por virtud del ejercicio de esa discreción, tanto del organismo público como de los tribunales que revisan sus decisiones. Bien, voy a empezar entonces con qué dice la ley. Qué documento o qué información será confidencial. La propia ley dice que serán confidenciales las sesiones ejecutivas. De la Junta, sí, las sesiones públicas, las públicas, de definición, pero puede haber sesiones ejecutivas, de hecho, de las que pueden excluir al representante del gobernador o al gobernador, esas serán confidenciales. Entonces, lo que habría que preguntarse es cuánto, con cuánta frecuencia se ejercerá esa facultad de la Junta, de convocar sesiones ejecutivas. Y ya eso nos plantea un problema, porque ya eso cierra en alguna medida aquello a lo que podamos tener acceso y cierra nuestro acceso sobre todo a la deliberación, porque vimos, y eso es importante, como vimos en la primera reunión de Nueva York, allí no se deliberó nada, allí se aprobaron cosas que ya estaban deliberadas de antemano. Y eso puede ser un modus operandi de la Junta, que se desarrolle en el modus operandi de la Junta. De modo que el que las reuniones oficiales sean públicas puede ser que no nos ayude mucho. Segundo, serán confidenciales los informes de los acuerdos contributivos que el gobierno de Puerto Rico ha otorgado. Actualmente, la ley trata como confidencial toda la ley de Puerto Rico, como toda información que el contribuyente remite a Hacienda, y eso lo ha interpretado Hacienda como que significa que no se puede dar información sobre los acuerdos, excepto que publican una lista cada año de los acuerdos aprobados y los no aprobados, que ellos llaman informe técnico, pero que no dice nada. Es decir, que lo que dice es, se aprobó un acuerdo que hace tal cosa, pero no dice ni con quién, ni la persona, ni el contribuyente, ni si es una empresa, ni la empresa, y realmente uno lee y no dice nada. De este año, uno lee y no entiende nada, tanto de los aprobados como de los denegados. Y eso, esos acuerdos, la ley dice, se le tienen que remitir a la Junta, y la ley dice que serán confidenciales, desde el punto de vista de la Junta. Serán públicos, dice la ley, prometo, serán públicos. Los reglamentos internos de la Junta, reglamentos que aprueben. Bueno, ya hay un reglamento, primer reglamento de operaciones, que lo hemos visto, y realmente ese reglamento lo que hace es repetir en gran medida lo que dice la propia ley y añade algunas cosas. Y en cuanto, este reglamento, en cuanto al tema de qué debe ser público, dice lo mismo que dice la ley, no añade nada más. Los regalos, herencias o legados que reciba la Junta, aclarar que cuando la ley dice eso, se trata de donaciones, etc., que se le dan a la Junta, no son miembros individuales, no hay cierta confusión con eso, a la Junta para llevar a cabo sus propósitos. Bueno, pero cuando, si eso ocurriera, pues la ley obliga a que esos donativos, etc., sean públicos, la Junta los publica y de un término para publicar. La ley autoriza a la Junta a hacer investigaciones acerca de las prácticas de divulgación y las prácticas que conducen a la compra de bonos por parte del gobierno. La Junta puede hacer investigación, no viene obligada, puede hacerla. Si la hace esa investigación o hace alguna investigación, la ley obliga a que el resultado de esa información sea pública. Los contratos ejecutados por las agencias públicas se le tienen que enviar a ser accesibles a la Junta y la ley obliga a que todos esos contratos sean públicos. Actualmente, como ustedes saben, uno puede acudir a la oficina del Contralor, pero en la oficina del Contralor uno no puede accesar al contrato completo a través del website, tiene que ir a examinarlo, etc. Esta disposición de promesa parece decir que deben ser mucho más accesibles electrónicamente. Así que dice que deben ser públicos. Las peticiones de reestructuración radicadas por la Junta en el Tribunal Federal, para el Distrito de Puerto Rico, ustedes saben, promesa autoriza a la Junta a acudir al Tribunal Federal con un procedimiento de reestructuración. Bueno, lo que allí ocurra ha de ser público, pero eso es por virtud de las propias reglas de los procedimientos de quiebra que el federal que Promesa adopta hasta cierto punto. Una cosa muy importante son los informes de estos proyectos críticos a los que adude Promesa, que son estos proyectos que la Junta puede autorizar para que se aprueben siguiendo un proceso expedito en el gobierno sin pasar por todos los requisitos exigidos por la legislación y reglamentación ordinaria. Bueno, los informes que las agencias involucradas y que la propia, y que el coordinador de revitalización y la propia Junta produzcan en relación con estos proyectos críticos, dice la ley que deben ser públicos. Y eso lo debemos saber. Primero, por si acaso no lo hacen. Segundo, para saber, si lo hacen, para saber que están disponibles. Ahora, aquí vamos a la tercera. Esos son los que dice la ley, que son públicos. Pero entonces, hay una gran cantidad de información. De la lectura de la ley, uno deriva que la Junta va a recibir, va a manejar, va a custodiar, y va a generar una enorme cantidad de información. Mucho más de lo que acabamos de mencionar. Y lo que ocurre es que el texto de la ley no dice si toda esa información será de naturaleza pública o no. Eso es sobre lo que la ley guarda silencio. Y ustedes también en el folleto tienen una lista que tampoco es exhaustiva, a pesar de que es larga. Yo voy a señalar solo algunos. Por ejemplo, los presupuestos que el gobierno le envía a la Junta, que por ley se los tiene que enviar, los proyectos de presupuesto, una vez la Junta los reciba, ¿serán públicos? No se sabe. ¿Qué hará la Junta con ellos? No se sabe. Los datos, los informes que el gobierno le pida al gobierno, o que le pida a las agencias federales, que la ley dice que se los puede pedir, una vez lleguen a la Junta, ¿qué ocurre con ellos? No dice la ley. ¿El informe anual de progreso de la Junta al Congreso, que lo tiene que rendir? ¿Será público? ¿No será público? Interrogante. ¿Los informes sobre flujo de efectivo al gobierno? Saben ustedes que después de la reunión de Nueva York, la Junta le pide al gobierno que envíe informes semanales de flujo de efectivo del gobierno. La ley no dice, ¿eso será público? ¿No será público? ¿A dónde están? Ya se debe haber enviado el primero, se tiene que estar enviando ya mañana. ¿Será público? ¿No será público? La ley autoriza a la Junta a hacer un análisis del sistema de pensiones del gobierno. Es discrecional, no lo tiene que hacer. Pero si lo hace, ese informe, esa investigación que haga, las recomendaciones que haga, ¿van a ser públicas o no van a ser públicas? ¿Vamos a saberlo o no vamos a saberlo? Los propios contratos de la Junta, o sea, la ley dice que los contratos que hagan las agencias de gobierno deben ser públicos. Pero los contratos de la propia Junta, la ley no dice que deben ser públicos. Y eso también a nosotros, nosotros necesitamos saberlo. Las certificaciones de reestructuración que la Junta debe hacer al decidir si se va a iniciar un procedimiento de reestructuración en los tribunales. Esas certificaciones, ¿serán públicas? La ley no dice si serán públicas o no. Y el hecho de que lo diga es importante porque es que en algunas instancias ha dicho que algunas cosas serán públicas y que otras serán confidenciales. ¿Cómo interpretamos el hecho de que no diga nada? Y ahí es donde entra ese ámbito enorme de discreción de la Junta que podrá determinar si nosotros vamos a saberlo. Ahora, los informes de los proyectos críticos serán públicos, pero son los informes de las agencias y de la propia Junta y del coordinador de reestructuración. Pero la información que los auspiciadores privados de los proyectos críticos le envíen a la Junta, sobre eso no se dice nada y no se dice que serán públicos. Y hay información muy valiosa para todo el mundo. Los informes sobre la deuda que la ley le requiere al Contralor General de Estados Unidos, en esas dos secciones, la 4.10 y la 4.11, que son, tienen unos términos, tampoco se dice si serán públicos o no serán públicos. El salario del director ejecutivo y de todo el personal de la Junta, ¿será público o no será público? La ley no dice nada. Bueno, y lo de las listas y reuniones ya lo hemos discutido. El presupuesto y el financiamiento para las operaciones de la Junta, ¿vale? La ley no dice que será público. Las propuestas de planes fiscales sometidas por el gobernador, la ley no dice que será público. O sea, no obliga a que sean públicos. No obliga a la Junta, por lo menos. Bueno, ustedes saben que la ley autoriza a la Junta a solicitar, bueno, más bien obliga al gobierno de Puerto Rico a enviarle a la Junta los cálculos que se han hecho sobre el efecto fiscal de todas las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. La Junta puede suspender el efecto de una ley, puede dejarla en suspenso, pero para hacer eso va a requerir que cada ley que se apruebe venga acompañada de un análisis de costo de la ley, de la implantación de la ley. Y eso hay que enviárselo a la Junta. Pero la ley no dice que eso será público una vez que reciba. Hasta ahí. Esto es solo una muestra de toda la información que se va a generar ahí y que no sabemos cuál va a ser el destino de eso, si será público o no será público. Ahora, rapidito quiero plantear entonces cuál es el reto principal. Bueno, el reto principal es cómo hacemos, cómo hacer para que toda esa información o la mayor parte de ella sea pública, qué se puede hacer, qué fuentes normativas además de promesa podríamos utilizar. Primera posibilidad. Uno se podría plantear así, como imaginándose cosas. Ah, podemos usar el Freedom of Information Act Federal. Problema. El FOIA solo aplica a las agencias federales y a las agencias federales del Ejecutivo, no del Congreso, no en organismos del Congreso ni al Poder Judicial Federal. La ley no dice que se puede usar FOIA para solicitar información a la Junta. Pero más que eso, la ley dice que la Junta será una entidad del gobierno de Puerto Rico, es decir, no una entidad del gobierno federal. Es más, dice en la sección 101, la Junta, y estoy traduciendo el texto, no será considerada un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del gobierno federal. Es decir, que FOIA, si uno quisiera usar FOIA, eso va a ser el primer argumento de la Junta. No estamos cubiertos por FOIA. Digo, a menos que uno trate de usar el caso de Sánchez Valle para decir, bueno, no, si es que el Tribunal Supremo dijo que de todas maneras el gobierno de Puerto Rico es una entidad delegada del gobierno federal. Y entonces, pero no creo que eso sea lo que vayan a hacer los tribunales federales con la interpretación de la aplicación de FOIA a la Junta. Bueno, otra posibilidad es que la propia Junta adopte un reglamento para hacer pública toda esta información. Eso lo podría hacer. El asunto es cómo hacemos para que lo hagan. Y eso quizás lo debemos tener ahí entre las posibles estrategias, ¿no? Hay juntas de estas en Estados Unidos que en su reglamentación han dispuesto, o la ley que las crea ha dispuesto, que están sujetas a la legislación aplicable del Estado sobre acceso a la información. Este es el caso de la Junta de Bófalo, por ejemplo. Pero aquí no ha ocurrido eso. Ni ha ocurrido en la ley, ni ha ocurrido en la reglamentación que ya ha producido la Junta. Bueno, ¿y qué? Podremos acudir al derecho puertorriqueño para solicitar la información. Como todos sabemos, en Puerto Rico existe tal cosa, ha dicho el Tribunal Supremo de Puerto Rico, como un derecho constitucional a la información pública de todos los ciudadanos. La información pública, el caso de Soto y todos esos casos que vinieron después. Más de una decena de casos en que el Tribunal Supremo ha dicho, en Puerto Rico el derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional. Bueno, ¿se le podría aplicar eso a la Junta? La reacción inicial de muchos, quizás incluido yo al principio, es no, porque aunque es una entidad de gobierno de Puerto Rico, el Congreso quizás ha querido que no se le trate realmente como una entidad. Pero, bueno, además de ese derecho constitucional en Puerto Rico hay una cierta legislación muy mínima que también establece el derecho de los ciudadanos a inspeccionar y copiar documentos públicos. Artículo 409 del Código de Denunciamiento Civil. Ahora, hay una cláusula de promesa en la que puede haber algo. La sección 4, que es la llamada cláusula de supremacía, de promesa que dice que promesa, de promesa prevalecerá sobre toda legislación de Puerto Rico y toda reglamentación de Puerto Rico, pero que dice, prevalecerá sobre toda legislación de Puerto Rico que sea incompatible con promesa. Eso podría dar lugar a que uno argumente que la que no es incompatible con promesa es aplicable. Entonces, lo que quizás podríamos argumentar es que el derecho constitucional de acceso a la información en Puerto Rico y el artículo 409 del Código de Denunciamiento Civil no son incompatibles con promesa y por lo tanto deberían aplicar. Yo creo que eso es una avenida que hay que explorar, que hay que explorar. Y en serio. Hay unos obstáculos textuales y unos de tiempo que no me permiten continuar, pero un obstáculo textual es que la ley de promesa dice que a pesar de que la Junta es parte del gobierno de Puerto Rico en la definición de lo que es una instrumentalidad territorial, refiriéndose a la instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico, dice el término instrumentalidad territorial, que incluye agencias, etc., no incluye a la Junta de Supervisión. Es decir, que según promesa, la Junta no es ni un organismo federal al que le podría aplicar FOIA, tampoco es una instrumentalidad del gobierno de Puerto Rico, a pesar de que es parte del gobierno de Puerto Rico, y entonces los abogados de la Junta probablemente planteen que eso la excluye de la cubierta de la Constitución de Puerto Rico del artículo 409. Ese es un argumento posible, ¿no? Pero es un reto, un reto jurídico. Por vía. Ahora, si no podemos por la vía directa, frente a la Junta, quizás hay vías indirectas. Las agencias federales le tienen que suministrar información a la Junta, y ahí quizás a esas agencias le podríamos pedir por vía de FOIA la información que han suministrado a la Junta. El gobierno de Puerto Rico le tiene que suministrar una gran cantidad de información a la Junta y al gobierno de Puerto Rico, si le aplica la Constitución de Puerto Rico, del artículo 409, y quizás podríamos, por esa vía indirecta, pedirle, solicitarle al gobierno, no pedirle, exigirle al gobierno que haga pública toda la información que le envía a la Junta. Y ahí, ahí, me parece que va a ser jurídica. De hecho, queda un problema que no voy a discutir ahora, y quizás lo podemos discutir, que es el problema del remedio, a qué tribunal se acude, porque ese es otro problema. Pero quizás lo que debíamos pensar es, bueno, quizás hay remedios judiciales con todas las complicaciones estas que he tratado de explicar brevemente, pero que quizás la principal estrategia debe ser la presión, la presión pública, donde quiera que sea. En la prensa, en la calle, donde sea, que se pueda hacer la presión pública a la Junta, pero también al gobierno de Puerto Rico. De modo que tratemos de obligar al gobierno de Puerto Rico a ponerse del lado de la gente, a ponerse del lado de los que queremos la información, y a decidir, a decidir voluntariamente, o si no obligarlos en los tribunales, a hacer pública toda la información que le envían a la Junta. Y yo creo que eso también lo podemos hacer. Y lo debemos hacer. Por aquí lo dejo, y seguimos discutiendo ahorita. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y todas, y muy agradecida por esta invitación que me ha hecho el Centro de Periodismo Investigativo y Espacios Abiertos. No está, además de decir que también muy feliz de estar junto con estos panelistas que admiro muchísimo, a mi ex profesor, y también a yo que he hecho un trabajo increíble en el centro, y a Yanira también, una importante amiga. Primero que nada, pues me han pedido un poco en el día de hoy hablar de la perspectiva sobre los retos que puede presentar esta Junta de Control Fiscal para la sociedad civil, y también para aquellos y aquellas que estamos promoviendo y abogando por la auditoría de la deuda. De entrada, pues son más las preguntas, ya un poco como ha dicho el doctor Rivera, son más las preguntas que las respuestas que podemos dar todavía sobre el impacto de la Junta para todos y todas. Así que también de entrada digo, un poco repitiendo lo que el doctor Rivera también dice, la transparencia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta básica de participación en cualquier democracia, para lograr lo que queremos, una rendición de cuentas de esos funcionarios electos y aquellos que administran nuestros fondos públicos, y para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas. Además de lo que ya se ha hablado un poco de estos estándares que hay desde la Constitución hasta criterios y normas internacionales sobre el tema de transparencia, yo creo que también debemos de hacer referencia a que en esta coyuntura hay incluso principios rectores sobre el tema de la deuda externa y los derechos humanos, aprobados por organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que un poco nos debería también guiar sobre este proceso de insolvencia del Estado, en particular porque estos principios enmarcan la necesidad de balancear los intereses en conflicto, priorizando en minimizar el impacto en los derechos humanos de la población ante una crisis financiera como la que podemos estar enfrentando. También estos principios de inicio obligan al Estado y a todos los actores involucrados a la transparencia, a la participación y a la rendición de cuentas. Y no debería de ser de otra forma, ¿verdad? Si la deuda es pública, la información relacionada a ella debe ser pública y de fácil acceso. Sin embargo, esa no ha sido la realidad. Nos están pidiendo que paguemos una deuda sin saber qué ni a quién le debemos. Por eso, aparte de lo que motiva al Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda pública, que hace poco hemos hecho el anuncio de esta iniciativa ciudadana, estamos exigiendo la auditoría de la deuda ante cualquier reestructuración o pago. Una auditoría que permita al pueblo saber la verdad, la legalidad y legitimidad de esa deuda. Una auditoría que promueva la transparencia en las transacciones gubernamentales y la rendición de cuentas ante cualquier ilegalidad, tanto de actores públicos como privados. Pero la sola aprobación de promesa y el nombramiento de estos siete integrantes de la Junta sin un proceso participativo, abierto y de pública deliberación sobre la idoneidad y posible conflicto de intereses de estas personas, además de ser antidemocrático y colonial, nos va evidenciando una cultura de poco apego a los estándares básicos de transparencia y de derechos humanos internacionalmente aceptados en estos contextos. A esto le añadimos las limitadas posibilidades que tiene la sociedad civil en Puerto Rico de incidir en la toma de decisiones de este ente. Veamos algunos ejemplos. Nada más que aquellos y aquellas que estarán tomando decisiones son personas privadas, no electas ni por ti ni por mí, a quien solo el Congreso de los Estados Unidos le puede pedir cuentas. Congreso de un país que ya los organismos internacionales monitores del tema de mercados financieros, deuda externa y derechos humanos han señalado como la meca de la especulación financiera y han solicitado la regulación de su industria financiera. Estas siete personas tampoco representan a ningún sector social que pueda ser afectado por las medidas a tomar. No representan ni conocen con detenimiento las necesidades de la comunidad universitaria de la Universidad de Puerto Rico, ni de los empleados públicos o consumidores de las distintas agencias públicas, de los retirados, de nuestro personal docente y estudiantil de las escuelas públicas, ni las necesidades de los pacientes de nuestro sistema de salud, pero sí representan y conocen los mercados financieros. La primera reunión de la Junta fue celebrada en Nueva York, es decir, allá y en inglés, aunque abierta al público de allá y transmitida por Internet para los que la tengan acceso a la red en un edificio federal y protegido por la seguridad del gobierno de los Estados Unidos para evitar protestas. Algunos dirán, incluyéndome, por lo menos fue abierta y se transmitió por Internet. Eso es mejor de lo que tenemos muchas veces acá, lamentablemente. Pero para sorpresa de todos y todas, la primera reunión del organismo que estará administrando a Puerto Rico solo tomó 25 minutos, dejando, como ya dijo el doctor Rivera Ramos, que el proceso deliberativo en privado y a oscuras para eso nos hubieran dado las actas, con eso hubiera sido suficiente. Tanto la ley promesa como el nuevo reglamento, como ya se ha discutido en esta primera sección, no garantiza la publicidad de todos los documentos. Como ya han indicado Espacios Abiertos y el doctor aquí, Rivera Ramos, aquellos tan importantes como los borradores de los planes fiscales del gobierno, las negociaciones entre los acreedores y las medidas recomendadas por parte de la Junta, no hay garantía de que podamos tener esa información previamente. Más importante para mí, al no tener garantía de estos datos, se nos va a ser muy difícil también poder lograrlo, tener la información sobre los impactos sociales y económicos que estas medidas van a ir, que estas medidas que se van a ir adoptando. La pasada semana el gobernador comisionó un consultor externo a la evaluación de los impactos de recortes en el gasto público, en particular en las partidas de nómina gubernamental. Por primera vez, el pueblo tiene la oportunidad de recibir un poco de información sobre los impactos sociales de estas dos vías de acción antes de que sean adoptadas. Sin embargo, esto no es la norma. También, llevan tiempo los organismos internacionales hablando del derecho a acceso a información no solo sobre lo que el gobierno produce de forma rutinaria, sino de los impactos y resultados de estas políticas públicas y decisiones en materia fiscal. Necesitamos tomar decisiones informadas. En este aspecto, la auditoría de la deuda es vital. Es un paso a seguir según los estándares internacionales en la materia y la herramienta que nos permitirá un proceso de reestructuración justo, equitativo y transparente de la deuda pública. También permitirá saber la verdad y legalidad de lo ocurrido con el propósito de que no vuelva a pasar. Al igual que pedir transparencia a la Junta, como bien dijo el doctor Rivera Ramos, lo es lo mismo que colaborar con esta. Auditar la deuda no es lo mismo que legitimar la relación colonial ni una deuda que tiene a su vez fundamento en esa relación colonial con los Estados Unidos. Auditar es un ejercicio básico de buscar la verdad. Es un ejercicio mínimo de acceso a información para que el pueblo entienda cómo llegamos a esta encrucijada y cómo evitar que vuelva a ocurrir. En resumen, la transparencia es solo un paso, una herramienta. No es suficiente tener acceso a la información de los documentos que genera el gobierno. Necesitamos tener acceso a lo que genere la Junta y su equipo. También es importante analizar los impactos de los derechos humanos que estas medidas tendrán. analizar qué debe poder a... Esta información la tenemos que poder analizar el gobierno y nosotros para poder entender de manera independiente los impactos que esas medidas van a tomar. Se nos va la educación, la salud, la seguridad, el trabajo, la vivienda y el desarrollo en esto. Las organizaciones de derechos humanos y comunitarias hemos ido por dos años consecutivos gracias al apoyo de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de esta Escuela de Derecho a denunciar a la Comisión Interamericana el impacto severo en los derechos humanos de las medidas de austeridad ya tomadas por las distintas administraciones en Puerto Rico y los Estados Unidos. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y expertos de las Naciones Unidas en Deuda Pública y Derechos Humanos están monitoreando la situación de Puerto Rico y su impacto en la población. Ya en Puerto Rico reina la desigualdad, la pobreza y no quedan más espacios para acceder por parte del pueblo. Con esta primera introducción los dejo y seguiré luego las demás preguntas. Buenas noches. Gracias por estar aquí escuchando este foro sobre un tema tan importante. Yo voy a hablar más sobre mi experiencia como periodista y los diferentes intercambios que he tenido con la Junta de Control Fiscal o más bien los intentos de intercambio de comunicación. Desde el día que los nombraron pues ya nosotros entramos en un proceso de tratar de hacer lo que son los perfiles de los diferentes miembros de la Junta y obviamente queríamos entablar comunicación con ellos y hacerles varias preguntas sobre su trasfondo especialmente su trasfondo en el mundo financiero la mayoría de ellos son banqueros o tienen vínculos con con ese ¿verdad? con ese campo como tal bien específico además de que han trabajado para el banco gubernamental de fomento como ya se ha dado a conocer y una de las primeras cosas que hicimos fue llamar telefónicamente con los únicos números que estaban disponibles que eran por ejemplo el de Carlos García que él tiene el ex socio fundador de una firma de inversión que se llama Boston Bay que ubica en Boston Massachusetts e hice varias llamadas a esa oficina contestaron pero siempre decían que él estaba en una reunión o que no estaba disponible que dejara el número de teléfono que él me iba a llamar de vuelta obviamente no no llamó de vuelta luego pues fue a través de correo electrónico ya con otros miembros de la junta también además de Carlos García pero no hemos tenido respuesta de ninguno de ellos solamente Carlos García poco antes de la reunión le solicité vía correo electrónico una entrevista ya fuera antes o después de la primera reunión pública que iba a ir allá a cubrirla y él me contestó que no me podía atender porque todavía no habían establecido un protocolo de cómo iban a manejar pues las solicitudes de entrevistas de información y aún luego después de la reunión volví a escribirle y no tampoco ha habido una respuesta y entre las preguntas pues verdad que están en el tintero ¿no? pues principalmente son las que tienen que ver con conflictos de intereses que pudiesen haber por sus por sus trabajos anteriores y el trabajo que tienen ahora de frente por ejemplo si decidieran realizar una investigación sobre la deuda pues Carlos García y otros miembros deberían estarse investigando a ellos mismos en cierto sentido ¿no? porque ellos estuvieron involucrados en emisiones de bonos a través del Banco Gubernamental de Fomento ya en Nueva York en el contexto de la primera reunión pública en la parte de las entrevistas en la conferencia de prensa que dio el presidente de la Junta José Carrión pues le pregunté sobre el tema de transparencia y él básicamente lo que hizo fue decir lo que dijo fue que ya eso está establecido en los reglamentos y básicamente el reglamento que ellos aprobaron ese día lo que dice es lo que ya sabemos que las reuniones van a ser públicas algunas de ellas las que no sean ejecutivas y que los documentos van a estar en internet según se dio esa primera reunión pública uno puede pensar que detrás de cada reunión pública va a haber una reunión ejecutiva secreta donde se van a tomar las decisiones y luego lo que vamos a ver como reunión pública en realidad va a ser un simulacro de reunión donde ya las decisiones están tomadas porque en la reunión ellos tenían un libreto y estaban votando y ya todo estaba obviamente ya estaba pranchado de antemano entonces llama la atención también que el estudio que realizó Espacios Abiertos que discutió EFREM de las sesiones que estuvo discutiendo hay las las no se sabe si van a ser públicas son 41 por lo menos de las que están en este documento de las que se sabe que van a ser públicas son 7 así que en esa si los comparamos en números pues las que dice que serán confidencial son dos pero en la entrevista con José Carrión yo le hablé de que en el documento pues no dejaba era muy ambiguo porque tenía esa cantidad de secciones que no especificaba si iban a ser públicas o privadas él lo que contestó fue que esa ambigüedad del reglamento que yo lo estaba interpretando de forma negativa queriendo decir tal vez que a lo mejor algunas de esas 41 secciones a lo mejor ellos decidan que algunas de ellas sean públicas pero no sabemos todavía también hemos hecho pedidos de información a la oficina de ética gubernamental solicitamos la divulgación de la información financiera de los miembros de la junta porque ahí se pudieran revelar conflictos de intereses que hayan o no pero simplemente para revisar esos documentos pero nos indicaron que la agencia de Puerto Rico la ética gubernamental solamente tiene jurisdicción sobre personal que haya sido nombrado por el gobernador de Puerto Rico entonces ese no es el caso de la junta entonces la oficina de ética federal también solicitamos información nos indicaron que sometiéramos la solicitud a través de un FOIA pero luego nos dijeron que no tenían la información disponible también solicitamos al departamento del tesoro que hicieran pública una supuesta un proceso de revisión que ellos hicieron a los candidatos a la junta de control fiscal en el que José Carrío mencionó en la conferencia en Nueva York que ellos habían sido sometidos a ese proceso riguroso de revisión de trasfondo de parte del departamento del tesoro pero hasta ahora lo que han contestado es que tenemos que solicitarlo a la Casa Branca y todavía está como en un limbo no se sabe exactamente quién tiene la información o si la van a hacer pública o no pero es una de las tareas que tenemos ahora pendientes entonces también como dijo el doctor Rivera también las solicitudes de información también se deben dirigir al gobierno de Puerto Rico yo estoy de acuerdo en que es una de las estrategias que debemos utilizar tanto como ciudadanos como periodistas para tratar de tener acceso a esa información pero ya vemos por ejemplo que los documentos los primeros documentos que envió Fortaleza a la Junta de Control Fiscal no están publicados en la página de internet de la Junta de Control Fiscal y el gobierno tampoco lo ha colocado en un lugar en específico sino que nos enteramos de ello o hizo público el noticero a través de un medio de comunicación que tal vez si no fuera por esa gestión pues no esos documentos no estarían ahora mismo disponibles al público como tal hay otros bueno hasta ahora pues esas son algunas de las gestiones que hemos realizado hasta el momento para tratar de tener pues los primeros los primeros documentos públicos que entendemos que son necesarios para poder fiscalizar a la Junta de Control Fiscal y lo demás pues lo podemos seguir discutiendo en la parte de la pregunta muchas gracias bueno ahora entonces comenzamos en un diálogo de preguntas y respuestas aquí entre nosotros pero vamos a repartir unas hojas por el público para que ustedes también puedan hacer preguntas directamente a los panelistas bueno aquí se han planteado muchísimas interrogantes una de las cosas que que nos queda por entonces por determinar parte de lo que estaba planteando Efren al principio es que podemos hacer el asunto de que tenemos una disposición constitucional que garantiza el acceso a la información no tenemos una ley de acceso a la información haría alguna diferencia tener una ley de acceso a la información y si fuera así cuál sería la diferencia y de no tener espacio para hacer unas reclamaciones constitucionales en Puerto Rico no sólo cuál sería el foro a dónde vamos sino qué implicaciones tendría entonces que esta dependencia del gobierno de Puerto Rico esté por encima de la constitución de Puerto Rico bueno son grandes preguntas primero sobre sobre la ley de información yo creo que haría alguna diferencia importante por lo siguiente por varias razones es cierto que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha determinado que hay un derecho constitucional de acceso a la información pero la ausencia de una ley que defina mucho más concretamente que información pública mucho más allá de las definiciones que ahora hay y el hecho además de que no existe una ley que defina muy específicamente cuáles pueden ser las excepciones a eso porque siempre habrá excepciones en todas las leyes en todo el mundo de información pública siempre hay algunas excepciones que pueden ser razonables hace que la determinación de que información ha de ser pública o no quede sujeta demasiado a la discreción de los ciudadanos y entonces ya sabemos lo que eso quiere decir y aunque en este aspecto en particular el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido bastante ha estado bastante inclinado a favorecer el derecho a la información en algunas ocasiones no yo creo que debemos tener una ley que acote acorte acorte más todavía la discreción del Tribunal el proyecto que se presentó recientemente y que se derrotó por la noche en un proceso extraño tenía muchísimas más garantías que hubieran estado legisladas de las que tenemos ahora y yo creo que eso habría hecho una diferencia eso por ese lado desde el punto de vista de a qué foro acudir ese es un problema porque supongamos supongamos que algún tribunal decide que la junta está sujeta a ese derecho constitucional que tenemos que ha reconocido el tribunal o que está sujeta a las disposiciones de alguna ley que se pueda aprobar que ahora yo creo que sería mucho más difícil o sujeto a la escueta disposición del código de asesoramiento civil que dice que toda persona tiene todo ciudadano tiene derecho a inspeccionar y copiar documentos públicos pongamos que se dice que que algún tribunal dice o que podamos convencer a alguien de que eso aplica a la junta cuál es el remedio lo que ha dicho el tribunal es que el remedio para eso cuando el gobierno se niega a dar la información es un mandamo un mandamo que uno presenta en los tribunales de Puerto Rico pero que ha hecho promesa promesa si uno la lee bien básicamente ha dejado a los tribunales de Puerto Rico fuera de juego porque la ley dos excepciones hay en cuanto a lo que voy a decir uno es la ley autoriza a la junta a acudir a los tribunales de Puerto Rico para que le ayuden a poner en vigor cualquier citación que hagan a un testigo para que vaya y testifique a una audiencia pública ordenada por la junta puede ir al tribunal de primera instancia de Puerto Rico la junta a solicitar eso más allá de eso la junta digo promesa no le reconoce ningún otro rol a los tribunales de Puerto Rico porque hay una disposición de la ley que dice esto es importante que dice toda acción contra la junta y toda acción que surja de esta ley de promesa fíjense que importante porque si solo dijera toda acción que surge de esta ley uno podría argumentar pero bueno es lo que tenga que ver con esto pero dice toda acción que surja de esta ley y toda acción contra la junta deberá presentarse en el tribunal de distrito federal entonces para tradicar un mandamos contra la junta esa disposición lo que parece decir es que eso hay que irse al tribunal federal lo que crea una situación un tanto para los que bueno que interesa toda esta cosa de la jurisdicción federal y saben de eso incluso más que yo pues se dan cuenta que lo que estaría ocurriendo es que se o se va al tribunal federal en una a vindicar un derecho que surge al amparo del derecho puertorriqueño punto claro los tribunales federales pueden entender en asuntos de ley local estatal o de los por ejemplo en dos situaciones claras una diversidad de ciudadanía y otro cuando se da eso que se llama jurisdicción suplementaria que es cuando la cuestión local está relacionada con una cuestión federal pero aquí sería exclusivamente para vindicar un derecho cobijado por la constitución de Puerto Rico o por la ley de Puerto Rico a menos que uno diga bueno la cuestión federal envuelta es que hay que implementar promesas de alguna manera que es una ley federal pero de todas maneras aparte de eso que es una complicación jurisdiccional lo que plantea es que ese reclamo probablemente tenga que ir a hacerse al tribunal al tribunal federal que de hecho aquí se ha se ha hablado se ha dicho que promesa le ha quitado facultades a la legislatura facultades al gobierno y no se ha hablado de cómo ha sacado del padorama al poder judicial de Puerto Rico y eso es una consecuencia entonces tendríamos eso es un problema que hay que resolver que habría que litigar que no está resuelto hay que ver cómo los jueces federales de la corte de distrito aquí van a resolver eso van a tener eso o incluso pues en apelación así que el tema del foro es un tema importante que es otra de las áreas que está en el aire que está en el aire en términos de remedio judicial así que eso sería como como mi contestación así preliminar hay que seguirlo estudiando pero esta sería como mi contestación preliminar a eso que estás preguntando le pedí que buscar en el micrófono porque no vamos a hacer como los debates últimos que yo solamente hago las preguntas y uno solamente responde así que si ustedes quieren decir algo a cualquiera de las preguntas que surgan cualquiera de los tres pues lo pueden hacer en cualquier momento uno podría pensar que porque hay un derecho cobijado por la constitución al acceso a la información eso quiere decir que nosotros estamos más protegidos que si tuviéramos simplemente una ley y que tener acceso a la información es fácil si tenemos un reclamo judicial pero eso no necesariamente es así Joel ustedes estuvieron recientemente en un proceso para solicitar acceso a algunos documentos públicos y como fue ese proceso fue fácil no fue fácil no fue fácil y duró bastante tiempo estuvimos alrededor de un año esperando porque se cumpliera la el pedido de información que habíamos solicitado y finalmente logramos acceso a los documentos pero definitivamente de forma bien tardía porque pues es una información que requiere requiere la actualidad no como de tenerla en el momento más rápido posible debido a la característica de la información que estábamos pidiendo que era la lista de los bonistas o de la más bien de las firmas de inversión que habían comprado la emisión de bonos de 2014 que hizo el gobierno de Puerto Rico y pues esa esos bonos que se compran pues luego se revenden y esa lista puede cambiar o variar y ahora mismo pues sí tenemos la lista pero esas son las firmas de inversión que compraron en primera instancia en esa primera emisión de bonos en el proceso pues sí nosotros comenzamos con el proceso regular de intercambio de correo electrónico llamadas solicitudes formales de información hasta que nos dimos cuenta que tuvimos que recurrir al recurso del tribunal y así pues comenzó el litigio que se pudo haber evitado simplemente que desde el principio hubiesen hecho disponible la información pero había argumentos de que era una información que estaba en manos de la empresa privada de un banco que ellos tenían que solicitarlo a ellos o nosotros solicitarlo a ellos directamente pero ellos lo negaron también la información y así siguió el proceso hasta que al final el tribunal decidió que la información era pública porque tener un derecho y poder acudir a los tribunales no quiere decir que nosotros vamos a tener acceso a obtener aquellas cosas que estamos reclamando pero definitivamente son derechos importantes y uno de los derechos constitucionales más importantes a mi entender o uno de los más importantes dentro de nuestra constitución es poder reclamarle al gobierno tener reparación de cualquier agravio y esta pregunta es un poco para Eva en este reglamento que se aprobó en esa reunión de veintipico de minutos de la junta una de las disposiciones es que sus miembros van a ser inmunes ante reclamaciones del público del pueblo ¿qué impacto tú crees que va a tener una disposición como esa para la sociedad civil? yo pensaba que esa pregunta se le iban a hacer a Frank bueno cuando ya nos habían adelantado que probablemente se iba a hacer uno de los temas que vamos a estar abordando lo primero obviamente pensé pensando en posibles escenarios para posibles demandas en su carácter individual para estos funcionarios pues podríamos sí empezar a imaginar algunas recomendaciones que se puedan hacer con impacto en algunos de los sectores como el sector salud o educación y poder pensar que sí que se podría sería una estrategia el hacer ese tipo de de demanda obviamente uno piensa también que en términos generales la inmunidad también está relacionada a las posibles demandas de los acreedores en términos de los posibles negociaciones si se llega a un proceso de reestructuración pero ciertamente nos pone un reto bien grande tanto para por ejemplo posibles conflictos de interés que puedan surgir como bien dijo Joel también no tener información clara sobre el perfil de estas personas y que relaciones pudieran tener en su carácter individual con algunos de estos acreedores que tienen deuda y esa influencia que ellos puedan tener en ese proceso de reestructuración pues definitivamente nos pone unos límites para poder recurrir a los tribunales o que en ese aspecto también sobre los conflictos de interés que puedan tener estas personas en su carácter individual pero esos son los dos escenarios que me puedo imaginar inmediatamente el escenario de los mismos acreedores queriendo intimidar en términos de cualquier proceso de reestructuración y en el caso de nosotros los posibles conflictos de interés que podamos identificar a favor de los acreedores y definitivamente si no nos pone un límite yo quisiera añadir si puedo un poco también reaccionar a la pregunta sobre el derecho acceso a información también añadir que por lo menos desde la sociedad civil también nosotros hemos tenido muchas barreras de acceso a información pese a nuestro derecho constitucional y se ha recogido sistemáticamente y consistentemente en los informes que hemos llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es un reto bien grande porque tanto la clínica como todas las organizaciones que hemos estado participando de esos procesos durante estos dos años hemos querido llevar la información más precisa y más adecuada para poder analizar la situación de Puerto Rico y el impacto y el no poder acceder a esa información no solamente de manera inmediata sino sencillamente acceder a los datos punto ha sido algo que consistentemente hemos tenido que denunciar pese a que reconocemos ese derecho constitucional en la práctica en todas las áreas en salud en aspectos de impacto en las mujeres con personas privadas de libertad en el derecho al trabajo en el derecho a la educación en todo de manera transversal siempre hemos tenido serias bajeras de acceso a información y las hemos tenido que denunciar yo tengo mil preguntas más pero les voy a dar la oportunidad a ustedes que hagan las preguntas así que tengo algunas de las preguntas que ustedes han presentado aquí esta persona primero dice felicitaciones al CPI por excelente trabajo así que felicitaciones al CPI pregunta ¿qué recursos tiene el pueblo para tratar de evitar que la junta busque cobrar deudas que la auditoría descubra son ilegales o ilegítimas? ¿qué recursos tiene el pueblo? o sea ¿qué nosotros podemos hacer para evitar que la junta trate de cobrar deudas que ya el proceso de auditoría determine que son deudas ilegítimas o ilegales? lo primero que se me ocurre es la calle la protesta porque no hay realmente jurídicamente o legalmente no creo que haya algo viable para evitar que ellos tomen esa decisión especialmente si ellos no son los que hacen la auditoría ni la investigación sino que poniendo el caso hipotético de que sea una auditoría ciudadana no creo que en la ley haya algo que los obligue a seguirle esa auditoría o a legitimarla así que mi contestación sería la protesta eso quiere decir que nosotros la gente no puede cuestionar las determinaciones que toma la junta bueno volviendo un poco a la pregunta anterior pero va a depender yo pienso que va a depender el contexto va a depender cuáles son los argumentos que se o los hallazgos que se tengan en cada una de esas situaciones aunque coincido con Yoel y por eso es que un poco nace el frente ciudadano por la auditoría de la deuda para tener un frente ciudadano que haga un reclamo constante de pasar un escenario como ese porque definitivamente el pueblo organizado es el que va a poder lograr de alguna manera que los resultados de esta auditoría puedan tener algún peso político y administrativo en la gerencia de todo esto pero ciertamente yo pienso que a nivel jurídico si podrían surgir posibilidades vamos a tener que ver los escenarios que se vayan dando yo pienso que en la medida que la información vaya surgiendo alrededor de esa auditoría vamos a poder tener más claridad sobre qué herramientas legales podríamos tener pero si en principio Yoel tiene razón en términos de que no necesariamente en principio hay del todo una obligación de la de la junta si promesa su reconocimiento a la importancia de la auditoría e incluso hace una mención sobre el trabajo de la comisión para la auditoría integral del crédito público pero en términos generales vamos a tener que ir viendo los hallazgos que se vayan dando y en la medida que los hallazgos nos permitan ver los distintos escenarios de cómo podemos ir al tribunal pero no me atrevería a hacer un análisis Sí yo creo que hay varias cosas que se podrían decir yo no soy experto en deudas ni estas cosas excepto las que yo tengo pero obviamente si se pudiera ir al tribunal a cuestionar la legalidad de la deuda habría que examinar la jurisprudencia que haya sobre eso sobre todo a nivel federal porque recuerde que cualquier acción contra la junta se tiene que llevar en el tribunal federal sobre cualquier determinación hay unos asuntos que dice promesa sobre los que ni siquiera se puede ir al tribunal a cuestionarlo las certificaciones que haga la junta sobre reestructuración etcétera no son cuestionables judicialmente según promesa habría que quizás entonces cuestionar esa disposición de la ley pero promesa o sea que una posibilidad pues es ir al tribunal a cuestionarla y entonces está sujeto a ver cuál es la jurisprudencia en esta área en la en la jurisdicción federal dos y que francamente pues yo no la la conozco pero dos y aquí es que viene el tema este de la presión pública que yo creo que en este caso en particular yo creo que tenemos que aprender que no debemos descartar los remedios judiciales hay que buscar todo lo que se pueda hacer a través del tribunal pero eso no va a ser suficiente para obligar compromesas ni con la junta ni con ni con estos problemas ni con el problema de la deuda aquí hay que organizarse políticamente aquí hay que hacer presión pública aquí hay que trabajar en ese nivel las organizaciones las organizaciones cívicas las organizaciones políticas que estén de este lado de ese lado de la cuestión no las que estén del otro lado tienen un trabajo que hacer ahora promesa por ejemplo tiene una disposición interesante que dice que la junta puede considerar el estudio la auditoría que se haga sobre la deuda y hace referencia específicamente a esta comisión que se creó de modo que la ley faculta a la junta para tomar en cuenta los resultados de la auditoría y si eso pudiera significar que eso puede influir en sus decisiones finales sobre sobre qué deuda pagar hacer pagar o cómo reestructurar la deuda en un procedimiento ante el tribunal federal etcétera bueno a lo mejor pues eso podría ayudar algo pero eso yo creo que no va a ocurrir si no es por la presión pública y entonces y por la presión política así que ahí hay una una ventana que no debemos desconocer porque en esta situación nuestra nosotros no debemos cerrar las ventanas a nosotros mismos este sino que hay que abrirlas todas y todas las puertas y todas las cosas para empujar y hay una ventana pero aún esa ventana que dispone la ley no me parece a mí que vaya a permitir una cosa como esa exclusivamente utilizando la vía judicial y eso es lo que yo creo que tendríamos que decir sobre eso yo voy a tratar de mezclar algunas de estas preguntas porque algunas están relacionadas pero hay aquí una que es bien particular así que la voy a hacer sola esta pregunta viene de Solimar Ortiz del campamento contra la junta ella les pregunta ¿cómo se podría aclarar la disposición de la ley sobre el salario mínimo ya que cita una ley federal específicamente un párrafo inexistente se puede hacer un pleito de clase para solicitar la transparencia sobre esa disposición podemos y esto está mezclado con otras preguntas podemos cuestionar la ley promesa ¿en dónde? uno puede cuestionar todas las leyes me parece que hay unos abogados por ahí trabajando en la posibilidad de cuestionar la constitucionalidad de algunas disposiciones de promesa por lo menos y eso siempre se puede hacer el asunto está en tratar de predecir cuál va a ser el resultado de eso ¿verdad? este y hay una cosa que decir que yo creo que es importante decirla o sea hace tiempo aprendí que el derecho no es un campo tan determinado como mucha gente cree las cosas no son blanco y negro y muchas veces lo que uno tiene son argumentos posibles sobre todo ante situaciones noveles ante situaciones nuevas lo que uno tiene son argumentos posibles que si quiere tratar de prevalecer pues deben ser lo más lo más sólidos posibles los mejor fundamentados posibles etcétera pero lo más que uno tiene son argumentos posibles aquí podría haber un argumento sobre algunas de las disposiciones de ley en términos de la constitucionalidad pero yo creo que eso se debe estudiar de paso la ley tiene más de un error en cuanto a cita de disposiciones cita un delito que de un código penal ya derogado de Puerto Rico el que le impone sanciones a digo el delito el delito subsiste existe pero el delito código penal en otra sección con otra cita así que quien hizo esa investigación ahí falló así que hay errores en el texto de promesa errores jurídicos pero bueno un poco lo que quería lo que quería decir es no debemos descartar todas estas posibilidades de cuestionamiento de promesa de la propia ley etcétera pero aún esos cuestionamientos sigo insistiendo y aquí me sale lo de otra fase mía de lo de análisis jurídico sino que aún esos cuestionamientos en esta situación y dado el poder que los tribunales federales incluyendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha reconocido al Congreso para legislar sobre los territorios estamos en una situación bastante difícil y aún esos cuestionamientos basados en buenos argumentos no tienen muchas probabilidades si no van acompañados de la presión pública y de la presión política y eso es lo que yo quisiera como subrayar sobre todo en la tarde de hoy en realidad este foro tiene que ver con el asunto del acceso a la información y la transparencia pero está relacionado con la preocupación también que tiene muchos sectores del pueblo con respecto hasta dónde llegan los poderes de la Junta una de estas preguntas relacionadas a este asunto es la siguiente hasta dónde pueden llegar estos gobernantes entre comillas en la toma de decisiones en particular en lo que tiene que ver con los sistemas de retiro esto puede implicar sus determinaciones que nos quedemos sin pensiones por siempre bueno la ley autoriza a la Junta a hacer un examen de los sistemas de retiro del gobierno pedir información y tomar decisiones hay que mirar la ley en su conjunto esa disposición dice eso pero luego hay otra que dice que autoriza a la Junta a hacer un sinnúmero de cosas entre ellas hacerle recomendaciones al Estado al gobierno de Puerto Rico sobre qué hacer en términos de un montón de cosas desde reestructuración del gobierno salarios congelación de salarios reestructuración del sistema de pensiones todo eso puede hacer esas recomendaciones y el gobierno de Puerto Rico tiene que explicarle a la Junta y al presidente y al Congreso si decide no acoger las recomendaciones tiene que explicarle dice la ley tiene que explicarle por qué no entonces eso es una presión muy grande y eso va a depender bueno de la voluntad que tenga quien quiera que sea que esté en el gobierno de Puerto Rico para enfrentar estas cosas para decirlo mildly entonces sí podría llegar un momento en que se tenga que alterar los sistemas de pensiones de Puerto Rico porque eso porque eso tiene que ver fíjense que el propósito último que no debemos olvidar de esto es que se pueda pagar a los acreedores de alguna manera y que se balancee el presupuesto de hecho la Junta no termina su función hasta que según la ley Puerto Rico tenga acceso de nuevo a los mercados y hasta que se logre que haya cuatro años consecutivos de presupuesto balanceado o sea que eso son por lo menos cinco años y si uno piensa en las probabilidades de que todo vaya es muy bien desde ese punto de vista realmente podríamos estar hablando de una década de Junta de Supervisión Fiscal ahora como esos son los propósitos pues la Junta puede tomar determinaciones que obliguen al gobierno de Puerto Rico a recortar recortar en un montón de áreas ajustar su presupuesto y a recortar beneficios que pueden incluir los de los de retiro y salarios y puestos y reestructurar y eliminar agencias etcétera o sea porque si eso si la Junta entiende que esa es la única forma de lograr los propósitos últimos que son pagar y lograr un presupuesto balanceado con los criterios que ellos tengan pues entonces eso es un resultado posible y claro lo que pasa es que todavía todavía falta mucho faltan muchas cosas están demasiadas cosas en el aire cómo es que lo van a hacer hay demasiados imponderables hay que decir que o sea este es un libreto que se va a ir escribiendo y lo que yo creo que nosotros debemos tomar conciencia es que nosotros podemos ser parte de los autores del libreto en el sentido de que una alternativa es la Junta actúa y nadie hace nada ni el gobierno ni nosotros y entonces allí se escribe un libreto pero ellos empiezan a escribir el libreto y el gobierno hace cosas y nosotros el gobierno de Puerto Rico hace cosas y nosotros hacemos cosas donde sea que haya que hacerlas y a lo mejor el libreto termina siendo otro y yo creo que de eso es de lo que debemos tomar conciencia así que hay muchas cosas pendientes siguiendo esa línea hay una serie de preguntas aquí dirigidas a qué hacer más allá de los tribunales o de las estrategias legales porque hemos visto hemos discutido las limitaciones a esa estrategia y a la dificultad en términos de los foros a donde acudir etcétera etcétera nos preguntan les preguntan cuál es su opinión con respecto a cuáles son las estrategias de la sociedad civil fuera de los tribunales qué se piensa de la estrategia anunciada por el centro de estudio de Puerto Rico en Nueva York de crear un observatorio ciudadano para monitorear las acciones de la Junta qué se piensa de estrategias y frentes de protestas como el campamento contra la Junta y las jornadas se acabaron las promesas definitivo que todas y todas esas iniciativas son sumamente importantes y precisamente eso es lo que estamos lo que necesitamos y lo que debemos de seguir construyendo iniciativas tanto como en el caso por ejemplo reaccionando a cada uno en el caso del campamento en contra de la Junta en el tribunal ha sido una iniciativa sumamente importante para mantener visible el asunto ellos han seguido aumentando la participación de distintos sectores así que eso es una iniciativa sumamente importante también en el marco de lo que hemos hecho un reclamo de que esto nos va a tener que llevar en muchos momentos a actos concretos de desobediencia civil y estar preparados para esa posibilidad de resistencia en el caso del observatorio por otro lado por lo menos acá en Puerto Rico no puedo reaccionarse de la iniciativa que se menciona conozco a algunos de los integrantes pero no tengo más allá de los detalles de quienes componen este observatorio pero si aquí en Puerto Rico hemos discutido en el caso del Frente por la Auditoría de la Deuda estamos hablando de la posibilidad de crear un observatorio ciudadano también que sirva de monitor de la Auditoría de la Deuda también hemos hablado con distintos profesores de otras facultades de la Universidad de Puerto Rico sobre la necesidad de monitorear los actos específicos de la Junta de Control Fiscal eso es sumamente importante porque así permitimos que la gente conozca los impactos vamos documentando los impactos que eso tiene y en la medida que la gente va viendo los impactos la gente también se va movilizando es como un círculo yo lo veo así en la medida que la gente va teniendo información muchas veces nos frustramos porque no vemos la movilización y es que obviamente primero tenemos unos medios de comunicación masivos bastante dirigidos a favorecer la Junta así que tenemos ese primer reto ¿verdad? poder dar una información llevar la información a la ciudadanía sobre los verdaderos impactos tanto de la situación tal como está la realidad de que la Junta no es lo que muchas veces se ha vendido que puede ser que es una medida para trabajar con la corrupción y para mejorar la situación fiscal del gobierno es todo lo contrario es evidente cada vez más que es simplemente una herramienta para pagarle a los acreedores indistintamente el bienestar de los puertos guiqueños así que y tampoco va a atender la corrupción se ha dicho en un sinnúmero de foros pero esa información todavía a la gente no le ha llegado del todo así que y más ahora que ya la Junta está aquí aunque todavía es muy prematuro evaluar los impactos que van a tener en la medida que la gente recibe esa información y en la medida que nosotros podamos documentar eso va a ser más fácil que la gente tome conciencia sobre los impactos negativos de esto así que para nosotros el observatorio es una respuesta que la estamos articulando en distintos frentes acá esperamos que pronto podamos también nosotros poder tener nuestro propio observatorio en el caso de la auditoría y en el caso de la Junta este que se creó pues esperamos también ir recibiendo un poco de más información sobre los trabajos sabemos que también existe y eso hay que tener presente entiendo que existe otro observatorio de los acreedores así que también ese tema de los observatorios parece que va a ser otro campo de batalla donde uno y otros de cada cual haga una respuesta y un análisis sobre los impactos así que eso va a ser parece que uno de los campos de batalla que vamos a tener a nivel de la información que va a seguir surgiendo lo que es la iniciativa de No Más Promesas que se acabaron las promesas también me parece una iniciativa sumamente importante especialmente porque trabaja mucho campañas educativas también así que yo creo que en la medida que sigamos sumando y sigamos viendo todas las estrategias como una de muchas que tenemos que ir adoptando yo pienso que eso va a ser bien importante para seguir construyendo la oposición y la resistencia que hay que ir construyendo porque definitivamente no va a haber estrategia legal puede ser que la estrategia legal sea una de tantas pero sin una estrategia política concertada que pueda ser ¿verdad? dirigida a llevar la resistencia adecuada y documentar e informar y educar al pueblo porque yo creo que también tenemos que como te digo repito muchas veces hay que buscar estrategias de educación que en eso sí también nos estamos quedando un poco un poco rezagados por la resistencia política también hay que tener estrategias educativas al pueblo en esas son las que vamos a necesitar ir adoptando poco a poco para poder enfrentar esto que viene con el tema de la junta y las medidas que van a ir tomando bueno en términos de voy a hablar desde el punto de vista de la cobertura mediática y creo que nosotros los medios de comunicación tienen que tratar de presentar puntos de vista alternativos porque actualmente estamos en lo que se pudiera llamar como un cerco mediático en el que los principales periódicos y medios de comunicación del país presentan principalmente los puntos de vista de los mismos economistas de las mismas organizaciones asociación de industriales cámaras de comercio todas estas organizaciones que han estado de alguna manera u otra presentando la misma visión económica y el mismo apoyo a promesa y a la junta de control fiscal en ese sentido el reto creo que es de los medios buscar alternativas otras fuentes otras visiones diferentes y también darle cobertura a estos movimientos que se están organizando y que están resistiendo también y que tengan una cobertura no solamente cuando hay un enfrentamiento con la policía y cuando los estén arrestando sino también tratar de conocerlos exponer bien su punto de vista quiénes son de dónde vienen por qué se están resistiendo aquí ha venido gente hasta de Estados Unidos a participar de diferentes actividades y eso no ha llamado la atención a nadie que yo sepa hasta el momento y también pues con todo el acceso que hay a las redes sociales y con internet y pues también los mismos grupos y lo han estado haciendo pues tienen que ellos mismos también tratar de romper ese cerco mediático autodocumentarse pero si los medios de comunicación principales no se abren a otras visiones otras alternativas otras fuentes otros enfoques o líneas de investigación pues también no van no están ayudando definitivamente a a la educación en cuanto al tema porque no basta con solamente exponer lo que dice la ley o lo que opinan ciertos economistas porque en conjunto se crea una opinión que es la que prevalece que es favorable a a a la junta hay una tendencia por lo menos en apariencia uno puede pensar que hay una gran cantidad de la población que 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 está a favor ¿no? que tiene una visión un poco muy influenciada por los medios principales sobre lo que es la junta o el trabajo que va a venir a hacer y en términos mediáticos pues yo creo que ese es uno de los retos investigar más a fondo los temas que hay que investigar sobre la junta pero también en los medios que cubren pues más a diario tener presentar otras visiones alternativas ¿no? no los mismos los mismos puntos de vista las mismas fuentes hay que hay que salir de ese de ese círculo que hay y son pereces el co-mediático que estamos un poco atrapados actualmente bueno tenemos algunas respuestas y yo creo que muchas más preguntas y podemos estar hablando de esto mucho tiempo más pero hay que terminar en algún momento así que vamos a hacer la última pregunta antes de eso hay uno uno de estas hojas que extendió la felicitación del CPI también a los panelistas así que yo me uno a esa felicitación a ustedes y al CPI también bueno como última pregunta se habló de que esto el acceso a la información es un derecho humano que la falta de transparencia en este caso puede afectar el derecho humano a la autodeterminación así que estamos hablando de otro de otro nivel en términos de de a dónde podemos ir las preguntas que nos están llegando por lo menos dos o tres de estas preguntas es si podemos acudir a nivel internacional a alguno de los foros internacionales o cuáles serían podrían ser estrategias internacionales para atender este asunto sin lugar a duda eso es uno de los tantos foros y de las tantas estrategias que podemos tener verdad ahí sobre la mesa ya en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha manifestado tener interés en hacer una visita no hemos podido materializarla por más por unas situaciones de la Comisión administrativamente que está pasando por unos problemas fiscales pero hay ese interés en el caso del experto de las Naciones Unidas en temas de deuda pública también está sumamente interesado por la situación de Puerto Rico incluso le hizo como usted ya nirá de saber en el caso de la Clínica de Derechos Humanos de acá de la Universidad Interamericana le hizo una solicitud de información precisamente porque se iban a reunir con representantes de los Estados Unidos y se hizo una consulta rápida a las organizaciones que estuvimos participando de los informes y se sometieron unas preguntas ya para que a su vez ellos le sobre promesa y sobre el impacto de la Junta por parte del experto al representante de los Estados Unidos eso obviamente hay un interés de seguir explorando las distintas estrategias internacionales lo mismo que pasa a nivel gubernamental en Puerto Rico pasa a nivel internacional no solamente las estrategias institucionales no solamente ir a los foros tradicionales como la ONU como las comisiones también uno puede hacer mucha presión a través de movimientos de solidaridad de movimientos de apoyo con otros grupos similares y con organizaciones de base comunitarias y políticas en otros lugares así que y eso ha sido una iniciativa por ejemplo el Junte por la Junta se hizo un recogido de firmas lo tradujo en varios idiomas promoviendo precisamente un apoyo internacional los medios internacionales están bien pendientes de lo que está pasando en Puerto Rico así que a nivel internacional no solamente veamos una estrategia institucional de ir a foros tradicionales como la ONU como las comisiones sino que en la medida que podamos establecer también redes de apoyo y solidaridad haciendo llamados a recogidos de firmas eventos internacionales que visibilicen el impacto de lo que está pasando que sigan denunciando el problema colonial de Puerto Rico con los Estados Unidos eso definitivamente va a tener también un peso y una importancia todas son estrategias que debemos de explorar una no es suficiente es la mezcla de todas lo ideal es que lo hagamos de manera concertada pero si no se puede así lo importante es que también tengamos presente que toda estrategia es buena es importante y seguir adelante con cada una de ellas pues muchas gracias a todos y a todas por haber estado con nosotros en esta noche tenemos mucha mucha tela donde cortar y seguiremos trabajando para poder lograr la transparencia en este proceso buenas noches gracias gracias